Manejo agronómico de la plantación Control de malezas El control de malezas en coronas en cultivos jóvenes de 1 a 4 años se realiza con machete o guadañadora, cada 30 días en invierno y 45 días en verano. En plantaciones de más de 5 años se puede alternar el control manual con el químico, utilizando paracuat o glifosato en dosis de 2 centímetros cúbicos por corona. Para las malezas que crecen en las interlíneas, en plantaciones jóvenes realizar limpiezas manuales o chapias cada 30 días en invierno o 60 días en verano, realizando cortes al ras del suelo. Si predominan gramíneas en las interlíneas, utilizar glifosato en dosis de 500 centímetros cúbicos por hectárea. Si existe mezcla de gramíneas y leguminosas, aplicar aloxifof en dosis de 1.5 centímetros cúbicos por cada litro de agua. En plantaciones adultas, la presencia de malezas en las interlíneas es menor, efectuándose chapias cada 3 a 4 meses. El control de malezas en el estipe o tronco se realiza en plantaciones adultas, limpiando manualmente por lo menos una vez al año o con aspersiones de paracuat en dosis de 1 centímetro cúbico por cada litro de agua. Para evitar el incremento de malezas, se recomienda la utilización de leguminosas como cobertura. Las leguminosas se caracterizan por su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo. Para su utilización por la palma El kutzu Desmodium Makenke Flemingia Cratilia Mucuna Y Centrocema Son las leguminosas utilizadas en palma aceitera. Su rápido crecimiento, resistencia al verano y a plagas y tolerancia a la sombra las convierten en buenas leguminosas de cobertura.